Hola, estamos en una emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad Pública. El día de hoy el canal se viste de gala. Tengo el honor y es un increíble sueño, la verdad. Una enorme meta el poder estar aquí con un grande de la psicología que nos ha impactado a nivel internacional. Es el doctor Andrés García García y me voy a permitir presentarlo. Hay muchas cosas que decir de su amplio currículum, pero igual vamos a tratar de comentar algunos elementos aquí relevantes. Bueno, como ustedes saben, él es doctor en psicología y bueno, tuvo una beca PPI en psicología por la Universidad de Sevilla. Ha realizado estancias de investigación en GANDE, Ciudad de México, Leiden, Lisboa. Trabajó durante 10 años en UNED y ahora lleva varios años en la Universidad de Sevilla. Sua especializada en psicología del aprendizaje. Ha trabajado sobre todo temas que son muy importantes en la psicología y en el conductismo, como es el aprendizaje complejo. Ahora sí que ha estado trabajando muy de cerca con la doctora Maite Gutiérrez y el doctor Vicente Pérez y el doctor Jesús Gómez. Sus líneas de investigación dentro de la psicología del aprendizaje son la formación de clases de equivalencia y la conducta verbal. Ha colaborado con visitas a instituciones. Ha sido presidente también de SABEC. Como ustedes conocen, es una de las instituciones más importantes también a nivel mundial, a nivel internacional. Ha colaborado en Itaca Formación, en diferentes programas de máster en ITECOC y en diferentes instituciones que no acabamos de mencionar. Así mismo, pues, es profesor titular en la Universidad de Sevilla, autor en psicología, investigador y autor de manuales como el aprendizaje complejo, principios psicológicos básicos, entre más de 40 artículos. No sé si ya vayan los 50, por ahí. Y bueno, un honor, doctor Andrés. Gracias por aceptar esta invitación. Hugo, nada, muchísimas gracias por tu presentación. Indica que uno va cumpliendo años, que ha estado bien rodeado de amigos, de compañeros, de gente inteligente, con la que ha sido un disfrute trabajar. Y espero que, bueno, que siga así durante al menos unos años más. Encantado de hablar contigo y ojalá que nuestra charla, pues, resulte de interés para un público que pueda estar cercano al análisis de conducta. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos, de verdad le agradezco mucho este honor que me hace y que nos hace aquí los psicólogos mexicanos. Nosotros lo seguimos con mucho aprecio, con mucho cariño, pero al mismo tiempo también seguimos este, pues, ese ejemplo de precisión, de en rigor científico. O sea, todo lo que usted nos enseña y la verdad que yo estoy complacido el día de hoy. Bueno, no sé si nos pueda comentar un poco más sobre ustedes, sobre sus valores personales y profesionales, que han guiado su trabajo y su trayectoria. Pues, Hugo, mira, te agradezco que me des pie con una palabra que te han mencionado, que es el de la rigurosidad. Yo desde hace un tiempo, unos años, no sabría, así tres, cuatro años, me lo tomo como muy en serio, siempre me lo he tomado en serio, ¿no? Pero un poco como una labor principal, la rigurosidad terminológica, tanto cuando doy clases a mis compañeros, como cuando intervengo en algún tipo de evento online, como cuando escribo. Entonces, es importante, ¿no? Es importante porque si no tenemos precisión conceptual, las discusiones, las comunicaciones no llegan a ningún lado, ¿no? Claro, ¿qué valores han guiado mi trabajo y qué valores son los que yo me gustaría que gente, sobre todo gente que empieza, gente joven, tuviera? Esa pregunta es muy interesante, claro, yo he reflexionado sobre ella, pero quizás lo primero es reflexionar qué entendemos por valores, ¿no? Seguramente nos referimos a una cuestión social en la que hay una comunidad que refuerza ciertas conductas a sus individuos y que esas conductas son reforzadas porque van a dar lugar a consecuencias reforzantes para la comunidad. Vamos a hacer un poco esa aproximación a valores. Entonces, ¿qué tipo de conductas son las que yo considero que es importante que tenga un analista de conducta y que creo que es la que ha guiado mi trabajo y el de mis compañeros a lo largo de quizás tres décadas fácilmente que llevamos ya con esto, ¿no? Bueno, un primer punto, sin duda, tiene que ser la curiosidad. Tiene que ser la curiosidad. Si no tienes curiosidad por qué cosas suceden, por qué suceden esas cosas, pues el resto no es nada, ¿verdad? Lo que pasa es que la curiosidad también creo yo que tiene que ser bien entendida. No tiene que ser una curiosidad anecdótica esto de, ah, mira qué curioso, que un día un hombre confundió a su mujer con un sombrero. O mira qué curioso que hay un chico que se monta en un autobús y memoriza las calles. Eso es una curiosidad anecdótica. Yo creo que la curiosidad tiene que ser una curiosidad educada, una curiosidad que te lleve no a los datos inconexos, sino al conocimiento. Y para eso, uno de los elementos principales es que esa curiosidad tiene que referirse a responder a preguntas. Tú tienes que saber, como profesional estoy hablando, ¿eh? En el ámbito personal se puede tener una curiosidad difusa. Pero en el ámbito profesional creo que la curiosidad tiene que ser muy fina y tiene que ser destinada a responder preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? Porque si no, no sabes qué respuestas son las que pueden ser válidas. Yo os digo cuál ha sido mi pregunta en estos 30 años. Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es mi pregunta. Y sobre esa pregunta yo tengo curiosidad. Quiero saber, bueno, pues son las causas, poder comprender por qué hacemos lo que hacemos. Ese sería un elemento. Otro elemento, claro, la perseverancia. Si tú tienes curiosidad, pero esa curiosidad te dura 5 minutos, probablemente sea muy poco útil, ¿no? La perseverancia es muy importante. Y la perseverancia se uniría al tipo de respuesta que admitimos. Si tú tienes curiosidad, pero te vale cualquier tipo de respuesta, estás haciendo el trabajo hasta la mitad. Te pongo un ejemplo. Si queremos saber por qué un niño hace cosas muy bien, juega muy bien al ajedrez, resuelve problemas matemáticos, interacciona bien socialmente, podemos optar por una respuesta corta, decir, ah, porque es muy inteligente. O podemos optar por una respuesta que sea de mayor espectro y más difícil de conseguir, indagar en su historia, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante en la perseverancia no dejarse engañar por falsas respuestas, ¿no? Otro elemento importante, yo diría que es la honradez. Está unido un poco a lo que he comentado antes, ¿no? Cuando alguien trabaja, se mete en el mundo científico, desgraciadamente el mundo científico se ha mercantilizado mucho, ¿no? Y hay muchas tentaciones para que no seamos honrados, para que no investiguemos lo que nos interesa, sino lo que está más financiado, para que no seamos arriesgados en nuestras hipótesis, sino que aseguremos hacer trabajos que seguro que van a salir bien. Incluso si no salen bien, distorsionamos un poco el tacto, esto es un guiño para los que sabéis un poco de conducta verbal, y no decimos exactamente lo que pasa, sino lo que va a ser reforzado. Ya casi no nos acordamos, pero hubo un escándalo hace unos años en el mundo científico, porque había un grupo coreano muy potente que estaba trabajando en el genoma humano. Tenían más de mil investigadores involucrados y se descubrió que llevaban años falsificando los datos. ¿Por qué? Porque si no, no conseguían renovar los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y por último, como elemento que yo valoro mucho, es el tema de la humildad, ¿no? No somos estrellas del rock and roll, ninguno de los que trabajamos en esto, ni deberíamos de serlo. Somos trabajadores que tenemos un ámbito muy concreto, que trabajamos en un tipo de profesión que es muy acumulativa, es decir, trabajamos sobre hombro de gigantes, gigantes que en su momento hicieron grandísimos descubrimientos y otros gigantes más pequeños, valga un poco el juego de palabras, que fueron poniéndose un granito de arena. Nunca debemos caer en la tentación de creer que lo que estamos haciendo es revolucionario, merece otro nombre porque yo cómo voy a ser un continuador de tal, si yo soy... Mira, yo pongo como ejemplo, Hugo, siempre, y cada vez que más lo estudio, más lo admiro, a Sigmund. Sigmund probablemente, citando a Skinner, haya sido el analista del comportamiento más eminente que hemos tenido. Probablemente hizo aportaciones a lo largo de años y años. Voy a destacar solo tres. Tácticas de investigación científica, investigación sobre reforzamiento negativo, creando procedimientos muy complejos y muy originales, y por supuesto sabemos las clases de equivalencia, ¿verdad? En algún momento este hombre dijo, eh, cuidado, cuidado, que yo no soy analista de conducta, que yo soy conductista derivado. No, él simplemente sabía que estaba trabajando en una disciplina, en una ciencia, y que estaba haciendo aportaciones, y que los analistas de conducta le agradecemos, y la mejor manera de agradecerla es sacando partido de lo que hizo. Pero yo creo que el tema de la humildad es muy importante. Es ciencia, no es rock and roll. Ay, doctor, de verdad, nos impresiona con todo lo que nos está comentando, y con la precisión que le caracteriza. Muy bien, si nos puede compartir algunos aspectos sobresalientes de su práctica profesional, para que también los estudiantes de psicología puedan conocerlo un poco más. Sí, pues nada, te agradezco que me lo pregunte. Hablar de uno mismo, pues tiene su gracia, y no en muchos sitios te dejan hacerlo, ¿verdad? Así que, sí, sí, aquí tengo esa oportunidad, pues encantado de la vida. Pues te cuento un poco, ¿no? Yo durante mis primeros años como profesional de la psicología, yo siempre he sido analista de conducta. Yo entré en la carrera, tuve la inmensa suerte de tener profesores como principalmente Santiago Benjumea, por encima de todo, mi maestro, y después José Carlos Caracuel, Rafael Moreno, Gabriel Ruiz, con los que aprendí que había una psicología que era la que a mí me interesaba, una psicología que seguía los presupuestos filosóficos, metodológicos, aplicados, tal, de la ciencia, y otras que no. Entonces, bueno, yo siempre he trabajado en análisis de conducta, porque creo que las otras corrientes tienen críticas, se les pueden hacer críticas que no superarían, ¿no? Entonces, mi trabajo como analista de conducta, yo te diría, Hugo, que mis primeros 15 años fueron a pleno rendimiento de investigación. Lógicamente estuve leyendo los principales libros, muchos artículos y demás, y cuando ya empecé a estar un poco preparado, le dediqué 15 años muy intensos, todavía no tenía niños, eso también es importante, a la investigación, y mi principal tema, aunque ha habido temas colaterales, mi principal tema han sido las relaciones de equivalencia, abordadas desde diferentes puntos de vista, diferentes aspectos. Uno principal, sobre el origen de las relaciones de equivalencia. ¿Qué prerequisitos son necesarios para que un organismo tenga en su repertorio conductual la posibilidad de formar clases de equivalencia? Ese ha sido probablemente, yo te diría, Hugo, mi tema principal de trabajo. Pero también me ha interesado, porque es una herramienta fantástica, y seguimos todavía indagando sobre sus posibilidades, las aplicaciones de las clases de equivalencia, principalmente en lo que conlleva de aceleración del aprendizaje. Y después también variables que influyen para que se dé, variables que pueden competir para que no se dé. Entonces, yo te diría que en mis primeros 15 años fui sobre todo un analista experimental del comportamiento. Creo que sigo siéndolo, pero a un nivel de intensidad un poco más bajo. Durante los siguientes años bajé un poco ese nivel de trabajo, de publicaciones, y he sido en gran medida un gestor académico, científico, porque he tenido la satisfacción de ser presidente de SAVEC desde que se fundó hasta hace, bueno, pues unos meses. Y ha sido una labor intensa, muy grata, muy grata, por hacerla con mis compañeros de la Junta Directiva y cómo iba creciendo a nivel nacional y a nivel internacional, cómo hemos tenido que esforzarnos mucho para organizar congresos, los congresos de SAVEC, modestamente, pues yo creo que se puede decir que son unos congresos importantes desde hace unos años. El máster de SAVEC, que nadie sabe lo que nos costó ponerlo en marcha, porque primero teníamos la idea de que fuera presencial, justo empezamos cuando toda la dinámica ya hacía que la formación online fuera muy potente. Bueno, hubo muchos problemas, pero al final creemos que quedó un material muy digno, muy transversal, que yo creo que eso también es importante para todo aquel que se quiera formar en análisis de conducta. Y al mismo tiempo que trabajaba como gestor, presidente de SAVEC, le dediqué mucho tiempo también a mi labor docente. Claro, soy profesor de la Universidad de Sevilla y en este tiempo pusimos en marcha la asignatura de aprendizaje complejo. Y es una asignatura a la que le he dedicado mucho tiempo, le sigo dedicando muchos esfuerzos. Tengo unos 100 alumnos aproximadamente al año y es una labor que a veces es cansada, porque es de las más repetitivas que podemos tener, pero que siempre saca satisfacciones. Y nunca he sido un analista aplicado, nunca he sido un terapeuta, pero siempre he tenido, siempre, siempre, desde el milenio pasado, desde finales de los 90, vínculos con la psicología aplicada, como colaborador, como asesor en algunas ocasiones, en centros que trabajaban con autismo, o cuando mis alumnos ya formaban su gabinete y les podría asesorar de alguna manera. Siempre he tenido ese vínculo. Y en los últimos años, y conecto con la primera pregunta que me hacías, creo que donde estoy pudiendo aportar algo, creo, creo, es el análisis conceptual, en la rigurosidad de los términos que utilizamos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por aprendizaje complejo? La propia definición de qué sería conducta, cuando veo que quieren introducir, o que se haya introducido ya algún fenómeno, o incluso alguna terapia consolidada, insistir en que es muy importante en analizar los procesos que están involucrados. Últimamente estoy muy pesado con eso, pero me da satisfacciones, porque creo que es muy importante. Yo le insisto mucho a mis alumnos en que el análisis conceptual es fundamental. Y básicamente eso sería lo que he hecho. Entre muchas otras cosas más que no terminamos el día de hoy. Muy bien. Bueno, el tema que le pedimos al doctor que nos apoyara es sobre principios conductuales y algunas aplicaciones en psicoterapia. Ahora sí que el doctor Andrés García, pues bueno, ya ustedes también han colaborado con diversas universidades. Yo lo he visto ya en diferentes también videos. Ha preparado a muchos psicólogos y bueno, no solamente en España, sino también Latinoamérica y bueno, en todo el mundo. Entonces, de alguna manera se tiene ya un amplio conocimiento sobre los principios básicos del comportamiento y hay algunas preguntas que tenemos acá y es muy importante que, por ejemplo, los compañeros en psicología que a lo mejor están interesándose sobre lo que viene siendo la terapia de conducta, la cuestión del conductismo, puedan estar muy atentos a todo lo que en su momento nos va a aportar el doctor porque actualmente pues lo más importante y yo creo que también antes era la modificación de conducta que es la base principal en psicología clínica y en diferentes otras especialidades de la psicología. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué es la conducta? Y si nos puede comentar un poco acerca de también la importancia de la ciencia en la comprensión de la conducta humana. Claro. Bueno, esa pregunta efectivamente es una pregunta de base. Hacemos psicología, tenemos que tener una variable dependiente, tenemos que tener una variable sobre la que queremos investigar por qué se da en diferentes valores en diferentes momentos. ¿Cuál es la variable dependiente para la psicología según el análisis de conducta? Pues efectivamente la conducta. ¿Qué es la conducta? Cualquier actividad, cualquier acción que realiza un organismo, que realiza un organismo en su totalidad. Es decir, la conducta a nivel biológico, a nivel físico, a nivel químico, si queremos, la pueden realizar parte del organismo. Pero a nivel psicológico solo tiene sentido entender la conducta emitida por el organismo como un todo. Ahora bien, ¿en qué se puede interesar un psicólogo? Pues en diferentes cosas. La conducta mía de levantar la mano o de decir sí o de escribir un libro o la tasa cardíaca que yo tengo. Todas esas son conductas que emite un organismo. Esa es la variable dependiente que por un motivo u otro puede interesar a un psicólogo en un momento dado. Insisto en que la conducta es una conducta emitida por todo el organismo. Cuando yo digo buenas tardes, Hugo, ahí está involucrado todo mi organismo, los pulmones, el corazón, el cerebro, músculos, etcétera, etcétera. No explica la conducta de la boca, la del músculo que tengo por aquí, ni la del músculo, la neurona que tengo por aquí, ni la neurona que tengo por aquí, el oído que tengo por aquí. No. La conducta que yo he hecho la he emitido y ahora bien, ahora bien, a nivel psicológico qué es necesario para poder hacer un abordaje científico sobre nuestro objeto de estudio, sobre la conducta. Tener en cuenta en qué contexto y qué función tiene. Tenemos que tener en cuenta que en la famosa triada operante, discriminar antecedentes, respuestas y consecuentes, si solo nos centramos en la respuesta, psicológicamente no sabemos nada. Yo puedo hacerle fotos de colores, trocearme el cerebro, bueno, esperemos que cuando ya haya fallecido, tomar cualquier tipo de medida, no sabremos nada. ¿Por qué? Porque la conducta es una variable dependiente que requiere de una explicación contextual y funcional. ¡Uy, qué curioso! Mira, me sale la palabra contextualismo funcional. ¿Por qué? Pues porque los analistas de conducta siempre hemos sido contextualistas funcionales. Si a mí me dicen que es muy típico cuando alguien estudia psicología, pues tengo un amigo que su niño pega, pega, golpea. ¿Qué hago? ¿Estudio la fuerza del golpeo? ¿Estudio la musculatura? No me sirve de nada. ¿Qué tengo que ver? ¿Ese niño dónde golpea? ¿Golpea en el recreo? ¿Golpea en una clase de taekwondo? ¿Por qué golpea? ¿Porque otro le ha golpeado previamente? ¿Porque quiere quitarle su bocadillo de nocilla para comérselo? ¿Porque quiere quitarle su bocadillo de nocilla para dárselo a un chico grande que si no se lo da le golpea a él? Fijémonos que dependiendo del contexto y de la función, esta conducta es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no hacemos análisis formal, sino que hacemos análisis funcional y siempre dependiendo de un contexto. Permitidme que sea pesado, ya os dije que soy últimamente muy pesado en las cuestiones terminológicas, todo analista del comportamiento es contextualista funcional. Si no se es contextualista funcional, no se es analista del comportamiento, pero no se puede venir diciendo que para los analistas de conducta vamos a meter ahora el contextualismo funcional. A buen entendedor pocas palabras bastan, ¿verdad? Después, claro, fíjate, has hablado ciencia y conducta humana, pues primero hay que leerse ese libro, ya lo diré más adelante, para alguien interesado en el conductismo es un libro fundamental. A veces yo escucho gente que dice ah, yo siempre releo tal libro, lo que yo voy a decir es una realidad, sea cual sea el tema que yo vaya a tratar, sea cual sea, desde cuestiones que tengan que ver con elementos filosóficos aplicados, psicología y cine, autismo, conducta verbal, yo siempre miro ciencia y conducta humana, me voy al glosario temático, digo, a ver qué ponen aquí, y siempre me sirve de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ese pequeño inciso, pero después, claro, la importancia de que la mayor herramienta que ha generado el ser humano, la mayor herramienta de generación de conocimiento que es la ciencia, que cuando se ha centrado en cualquier fenómeno, su progreso ha sido exponencial, pues lleva unos años, no mucho, un siglo, ¿verdad? Desde Watson aproximadamente, enfocándose en un objeto de estudio muy complejo, que es la conducta de los organismos, yo la verdad, Hugo, no suelo hacer esa distinción de conducta humana, yo hablo de conducta de los organismos, entiendo que somos humanos y que nos interesa nuestra conducta y demás, pero a mí me interesa la conducta de cualquier organismo y además, fíjate que en muchas ocasiones, yo cuando doy aprendizaje complejo, les digo, mira, cuando un no analista de conducta, deberíamos de poner un nombre para los no analistas de conducta, ¿no? Cuando un no analista de conducta ve una conducta muy compleja, se queda maravillado con esa conducta, ¿verdad? ¡Oh! cómo ha sido capaz de hacer eso! Un analista de conducta se queda maravillado con las contingencias que han dado lugar a esa conducta tan compleja. Entonces, en muchas ocasiones, a nosotros, más que interesarnos el sujeto concreto con el que está operando, lo que nos interesa por su generalidad aplicativa es el conjunto de contingencias que pueden dar lugar a esa conducta tan compleja. Ya un poco en broma, ya un poco en broma, yo le tengo especial cariño a utilizar el término conducta de los organismos porque tanto mi tesis doctoral, que yo la hice con Paloma durante varios años, como la tesis doctoral de mi mujer, que la hizo con ratas en anorexia por actividad en ratas, son las que finalmente nos pagan la comida y hicieron que nos contrataran de profesores y demás, ¿no? Con lo cual, la conducta humana, por supuesto, es muy interesante, el que solo se quiera centrar en ella es muy interesante, pero hay que tener en cuenta que los principios que rigen la conducta de los organismos van más allá de una especie, ¿no? He ido divagando mucho, no sé si te he contestado, yo creo que sí, ¿no? Que el tema un poco de definición de la variable dependiente, yo creo que más o menos sí lo tendríamos acordado. Hasta ver más, doctor. Muchas gracias, sí, es un placer, es un honor poder escucharlo y aprender de usted, seguir aprendiendo, que tenemos que estar constantemente, yo recién estoy leyendo uno de sus libros y la verdad, pues sí, es una cuestión que hay que detenerse, leer con detalle, revisar también diccionarios, debo sanar, sí, sí, con mucha, con mucha paciencia. Continuamente estamos aprendiendo, continuamente, sí. Sí, muy bien, doctor. Y, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principios conductuales básicos? Hay algunos psicólogos que, por ejemplo, no saben por qué nosotros hablamos mucho acerca de estos principios. Claro, claro, para mí son fundamentales, para mí son fundamentales, ¿por qué? Porque son las leyes validadas que nos indican cómo funciona nuestra conducta y cómo responde a la presencia de ciertas variables. Eso es lo que ha dado legitimidad científica a que avancemos, generemos nuevo conocimiento, ese conocimiento se replique, ese conocimiento se generalice y ese conocimiento se aplique. si tu aplicación no tiene que ver con estos principios conductuales básicos, ¿qué aplicación estás haciendo? Lo que a ti se te ocurre, bueno, eso aparte de que seguramente no va a dar ningún resultado, es completamente antiético. ¿Verdad que no esperaríamos que un ingeniero dijera, no, no, yo no voy a tener en cuenta nada de física de materiales ni situación, yo voy a hacer este puente, bueno, pues como a mí me buenamente, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, es que es fundamental. Fíjate, Hugo, que yo creo que los analistas de conducta creo que lo hemos tenido siempre muy claro y afortunadamente parece que poco a poco se va extendiendo o por lo menos es la impresión que me da a mí. Dos pasos, dos pasos te cuento. El primero es lo de psicología basada en la evidencia, que bueno, ahora afortunadamente todo el mundo está considerando claro que tiene que ser de esa manera, ¿no? Es decir, tú tienes que utilizar lo que está probado que funciona y está probado no de cualquier manera, sino probado según unos cánones de rigurosidad, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo si no? Es decir, ante o en paralelo ¿qué hacía la gente? Aplicaba lo que... Es decir, que es que no tiene un sentido. Cualquier cosa que no sea una intervención basada en la evidencia, debería de estar perseguida y debería de ser un problema. Eso es punto número uno. Pero... Y punto número dos, vale, ya sabemos que todo este conglomerado de circunstancias afecta de una manera sistemática a la conducta del sujeto. Claro, lo que pasa es que hay mucho conocimiento acumulado y mucho conocimiento que se puede ir generando para depurar, y ahí entra la parte de investigación, de todo eso, cuáles son las variables fundamentales que están generando el cambio. Es decir, cuáles son los procesos fundamentales que hacen que este sujeto esté llevando a cabo ese cambio conductual. Si resulta que es que yo tengo una cantidad de elementos que insisten en ignoramos la rabieta del niño, reforzamos cuando está emitiendo otra conducta incompatible con esta y le damos un yogur de vainilla y todo eso parece que afecta para que el niño se está comportando mejor. Vale, esa evidencia la podemos tener y lo podemos comprobar mil veces, pero habrá que depurar ahí que dos de esos tres elementos tienen relación funcional con el resultado que se está dando. Entonces, desde mi punto de vista es fundamental los principios, las leyes de conducta, las leyes de aprendizaje tienen que ser las herramientas sobre las que se cree una intervención rigurosa y sistematizada y precisa, igual que las leyes de la física son las que usan los ingenieros, las leyes de la biología, de la química, las que utilizan los médicos, así es como tendría que ser, no comprendo que pueda ser de otra manera. Genial, doctor. Muchas, muchas gracias. Ahora que, bueno, también vamos a ir comentando algunas aportaciones, vamos a comenzar con el aprendizaje uniestimular que nos pueda comentar algunas aportaciones a la psicología y también algunas aportaciones que pueden servir para, pues ahora sí que ya las tecnologías de la conducta, ¿no? Claro, fíjate que estamos hablando como de la herramienta más sencilla de la análisis de conducta, pero cuidado, no hay que denostar ninguna herramienta porque la herramienta es adecuada o no dependiendo del problema que tengamos y de la intervención que vamos a realizar. Un destornillador no es mejor que un martillo ni viceversa, cada cual es el adecuado para lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué digo que es la más sencilla? Pues porque implica solo la presencia de un estímulo que se presenta en repetidas ocasiones y que el sujeto va cambiando principalmente la magnitud de su respuesta en función de estas presentaciones repetidas, ¿verdad? Antes de que cuente habituación, sensibilización, entra en juego aquí un fenómeno muy importante que es el del nivel de análisis. Fíjate, Hugo, que vamos a suponer un sonido determinado. Yo lo presento una vez y lo presento la vez número 100. A nivel de parámetros físicos el estímulo es el mismo, ¿verdad? Se presenta en un determinado sitio con una determinada intensidad, una determinada duración, pero a nivel psicológico no. ¿Por qué? Porque la primera presentación puede haber hecho que el sujeto responda a un nivel medio, hasta la presentación 15 ha podido tener niveles incrementales y desde la presentación 15 hasta la presentación 100 ha tenido una caída que hace que desde la presentación 60 a la presentación 100 no se responda en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo estímulo tiene significado muy diferente dependiendo del nivel de análisis en el que estemos trabajando. Es muy importante que el psicólogo sepa cuál es su nivel de análisis y que entienda que las ciencias son diferentes y que cada una genera sus herramientas para resolver cuestiones que tienen que ver con esos niveles de análisis. Es un planteamiento yo le insisto mucho a mis alumnos y resulta curioso que estudiantes que están en psicología tienen todavía muy difuso cuál es el nivel de análisis psicológico. Dicho esto, bueno, pues fíjate, fíjate, Hugo, que el tema del aprendizaje unistimular, el hecho de que sepamos como psicólogos que la presentación a los estímulos tiene un patrón que va a depender de varios elementos como es la intensidad, la frecuencia, la privación del sujeto, la experiencia previa, elementos de generalización que nos van a permitir predecir la intensidad de la respuesta del sujeto, pues es fundamental en aplicaciones que tienen que ver con exposición, con ansiedad, con fobias, si creyéramos que la respuesta que da el sujeto en el ensayo 15 es la que va a dar toda su vida, entraríamos en pánico. Como sabemos que eso no es así, sino que sabemos que hay un fenómeno que es la habituación que rige sistemáticamente la magnitud de la respuesta en función de ciertos parámetros, podemos incorporar ciertos elementos de intervención que van a hacer que un sujeto que en determinado momento podría haber optado por evitar ese estímulo, se exponga a él y aprenda que la función que ahora tiene ese estímulo no es la del principio, sino que psicológicamente ha cambiado y en el ensayo 100 es completamente diferente. Entonces, fijémonos como unas leyes de conducta relativamente sencillas, si sabemos utilizarla, y hay profesionales de los cuales yo me jacto de ser colega y amigo que las utilizan magníficamente con gran maestría ayudan a mejorar la calidad de vida de muchas personas. ¿Cómo se hace eso? Porque se sabe científicamente qué relación hay entre la conducta de ese sujeto y ciertas variables manipulables que afectan funcionalmente a la conducta. Ahora sí que también como en el curso que tiene en Psicoflix acerca de la respuesta sexual humana, también ahí se incorpora mucho acerca del aprendizaje humanistimular. Y me parece muy genial cómo lo va a estar. Claro, fíjate que la habituación y la sensibilización, yo doy un seminario, lo he dado varias veces, lo tengo incorporado a mi asignatura y demás, y hablamos de la habituación y la sensibilización, vamos, no es muy original, ya en muchos manuales, en el Don Yang, creo recordar que en el Tarpi aparecen también algunas referencias y efectivamente en la respuesta de excitación sexual, que es una respuesta importantísima para el ser humano y que afecta a su salud psicológica, a ver si con el tiempo conseguimos dejar de hablar de salud mental, ¿verdad? Si hace tanto tiempo que no somos dualistas por qué seguimos metiendo salud psicológica, cómo afecta la conducta sexual y cómo el hecho de que presentemos un estímulo, yo además digo, por muy intenso, muy saliente que sea, si las presentaciones son muy seguidas y muy continuadas, va a haber una disminución de esa excitación sexual, lo queramos o no. Es necesario hacer, pues como hacía Celia Cruz en una entrevista que le dijeron que ella el fuego lo tenía con su marido porque cada día y cada noche especialmente eran personas diferentes, ¿no? Yo me acuerdo que a una señora un poco mayor que yo cuando yo era estudiante para sacarme unos dineritos, daba clases particulares y le explicaba esto y le ponía el ejemplo y la señora me decía no me gusta, no me gusta esto de la habituación, de la excitación sexual, le digo, mira, te guste o no te guste, se va a dar. Otra cosa es que tenemos ciertos parámetros que pueden influir para que se matice y demás, pero esa ley científica está ahí. Yo te diría que cuando yo juego a baloncesto no me gustaría que existiera la ley de la gravedad para poder llegar al aro y machacar bien, pero desgraciadamente no es así. Que aprovecho para recomendarles el curso del doctor. Ya también quiero tomar el otro que tiene de aprendizaje complejo, pero digo, primero voy a entender bien los principios básicos y después vamos con el complejo. Claro, claro. Fíjate, Hugo, que este de la conducta sexual es interesante por muchas cosas. Yo me divierto mucho cuando lo doy porque tú sabes además que es un tema que genera nerviosismo, curiosidad, muchos elementos, pero centrándonos ya un poco seriamente, es un tema magnífico porque permite hacer un repaso sistemático desde las situaciones más simples que hemos hablado del aprendizaje unidestimular, la habituación, sobre todo, la habituación en el tema de la excitación sexual es importantísima, pero avanzamos y damos condicionamiento clásico y vemos como estímulos que en principio no generan excitación sexual por condicionamiento clásico si lo acaban generando y cuidado, la generalización ahí puede hacer estragos y después vamos viendo también como el condicionamiento operante va haciendo que nuestra experiencia hace que moldeemos nuestra conducta sexual, la conducta sexual de nuestra compañera, cómo eso se va matizando en función de los contextos, es un tema magnífico porque parte de una conducta, yo en lugar de llamar conducta innata que no nos dan mucha información, conducta innata simplemente nos dice oye, cuando el niño nace o cuando la persona nace parece sin necesidad de que se le diga nada ya está ahí, yo prefiero más bien conducta seleccionada en la filogénesis de la especie como es la conducta sexual ligada a la reproducción pero como después la ontogénesis va haciendo muchísimas modificaciones de manera que lo convierte en un evento psicológico muy individualizado, entonces si alguien quiere estudiar los procesos de psicología del aprendizaje las leyes de conducta de una manera entretenida yo les recomiendo mucho que lo haga aprendiendo sobre conducta sexual claro que sí doctor pasamos a la a la siguiente bueno las aportaciones del condicionamiento clásico en este caso también igual a la psicología y a la tecnología de la conducta condicionamiento clásico es un es un hito en la es un hito en la psicología si hacemos un poco un análisis histórico se vio de nuevo científicamente sistemáticamente como nuestra experiencia hace que se enriquezca nuestro mundo es decir fíjate Hugo que tenemos perfectamente localizado ciertas conductas reflejas ¿verdad? estas que hablamos de que son seleccionadas en la filogénesis nos dan en la rodillita movemos tal nos soplan en el ojo parpadeamos comida hay una salivación nos ponen el dedo y lo agarramos fíjate que son elementos muy contados muy contados muy precisos que tienen que ver además con cuestiones vamos a llamarlas si no inmutables si por lo menos muy permanente a lo largo de muchísimo tiempo y que tienen que ver con la supervivencia primaria del individuo oye o me agarro o mi madre me deja aquí o salivo o me voy a atragantar etcétera etcétera pero claro como nuestra experiencia desde que nacemos va haciendo que esos elementos funcionalmente supervivencialmente relevantes para el individuo se vayan emparejando con otros y otros elementos que al principio no nos dicen absolutamente nada no son capaces de captar nuestra atención no provocan en nosotros bueno salivación excitación ansiedad bienestar lo que fuera al emparejarse con estos elementos que si la dan hacen que si vayamos teniendo una mayor cantidad de elementos ante los que reaccionamos un punto muy importante me adelanto un poco pero lógicamente el que sepa que estamos hablando de condicionamiento clásico sabe que dentro de 5 minutos vamos a hablar de condicionamiento operante entonces claro es una manera es una manera también en la que se multiplican se aumentan los reforzadores por condicionamiento clásico conseguimos reforzadores secundarios cuando yo estuve aprendiendo a trabajar con niños autistas con Víctor Rodríguez de Loba Fundation y tal él siempre insistía mucho en la continua búsqueda de reforzadores y la continua creación de reforzadores fíjate que precisamente por lo que hablábamos antes porque se habitúan igual que nos habituamos nosotros pues se habitúan estos niños a los reforzadores y por condicionamiento clásico hay que crear nuevos reforzadores con la privación hay que crear nuevos reforzadores entonces el condicionamiento clásico es un hito es un avance magnífico porque nos permite ver cómo con la ontogénesis con nuestra experiencia vamos cambiando el significado funcional del ambiente de nuevo a nivel los niveles de análisis fíjate la campana todos conocen el experimento de Pablo ¿verdad? campana, comida al principio la campana no provoca salivación y al emparejarse con la comida sí la campana es exactamente la misma antes del condicionamiento que después del condicionamiento ¿verdad? exactamente la misma ¿la misma a qué nivel? a un nivel físico pero no a un nivel psicológico de hecho le cambiamos el nombre al principio le llamamos estímulo neutro y después le llamamos estímulo condicionado alguien que no sepa mucho de esto podría decir oye pero si es la misma ¿por qué le cambiáis el nombre? porque psicológicamente no es la misma es la misma físicamente ahora bien yo sí quiero indicar que a veces se sobredimensiona el condicionamiento clásico me explico ya sea por facilidad explicativa ya sea porque históricamente los alumnos la aprenden antes ya sea porque ha habido en el mundo de la psicología aplicada una batalla aplicación condicionamiento clásico aplicación de condicionamiento operante esa batalla no la ha habido nunca en el mundo académico ni entre los analistas del comportamiento hasta donde yo sé es decir todos son leyes de conducta todos son herramientas de aprendizaje no hay que hacer solo una solo otra sino que lo que hay que hacer es la más adecuada y cuidado en muchas ocasiones combinaciones de ambas en una de las últimas conferencias y artículos y demás que yo estoy trabajando en el que trato de definir conducta compleja y aprendizaje complejo uno de los puntos fundamentales es que tenemos que entender que muchas conductas no se dan por la aplicación de un único procedimiento sino que pueden estar apareciendo diversos procedimientos reforzamiento positivo castigo condicionamiento inhibitorio y todo eso hay que tenerlo presente bueno pues dicho eso yo sí quiero poner digamos unos ciertos límites para que no se sobredimensione el condicionamiento clásico a veces no nos damos cuenta de que el condicionamiento clásico no está generando nuevas respuestas sino que está generando nuevos estímulos que controlan ciertas respuestas y eso es muy enriquecedor y a los que trabajan en esa línea les da muchísimo juego pero cuidado no es comparable a la herramienta que es la joya de la corona que es el condicionamiento operante condicionamiento operante trabaja con una conducta y es el encargado de que esa conducta se incorpore al repertorio del sujeto se modifique por las contingencias se combine con otra se mantenga se encuadre en un contexto eventualmente desaparezca y no está consternida a que sea una conducta que sea elicitada entonces el condicionamiento clásico es fundamental es medalla de plata desde mi punto de vista para los que trabajan especializado en él pues tienen muchísimo que trabajar muchísimo que aprender muchísimas cosas todavía que hay que ir generando pero yo sí veo en algunas ocasiones que cuesta trabajo poner el límite y el límite es sencillo cuando la consecuencia de la conducta depende de la conducta en sí es decir que el sujeto haciendo una conducta o no va a incidir en que venga una consecuencia o no estamos en condicionamiento operante y a partir de ahí cambian muchas cosas y hay que tener en cuenta que para conductas muy importantes básicas que están en la base de nuestra supervivencia en la base de nuestro crecimiento psicológico el aprendizaje unidestimular el condicionamiento clásico son fundamentales pero cuidado nosotros trabajamos y lo que nos hace que podamos tener esta conversación lo que ha hecho que se haya podido desarrollar una tecnología lo que está en la base del condicionamiento operante es decir el condicionamiento operante como creación de contingencias sociales que permiten el desarrollo de conductas de una complejidad creciente se da eso en circunstancias sociales la conciencia el desarrollo de la conducta verbal en la comunicación simbólica la conducta de elección por supuesto que tiene procesos de condicionamiento clásico que son importantes que hay que analizar pero no dejemos de perder de vista que es el condicionamiento operante la herramienta fundamental del análisis de conducta esto no lo digo yo yo creo que nada de lo que yo te estoy diciendo lo digo yo por primera vez sino que son todos bueno pues haber aprendido de otra gente y tal también hay estudios tanto de uso como de valoración que inciden en esto que yo estoy diciendo yo soy un grandísimo defensor también es verdad que en los últimos años me he especializado en aprendizaje complejo y el condicionamiento operante en la base para que seamos como somos y seamos en ciertas cosas muy diferentes a como seríamos si no viviéramos en una sociedad en una comunidad verbal que genera contingencias muy complejas tú y yo generamos estas conductas complejas porque hemos tenido cuidadores durante muchísimo tiempo cuidadores en un sentido amplio que nos han ido enseñando principalmente por condicionamiento operante una serie de conductas que se han ido aglutinando para llegar a ser lo que somos es decir la persona entendiendo persona como alguien capaz de desarrollar conductas complejas sociales conscientes verbales en lo que es por el condicionamiento operante si gusta una vez también vamos vamos para allá cuáles son las aportaciones del condicionamiento operante pues fíjate Hugo que es una herramienta fundamental fundamental permíteme que te cuente un poco como tengo yo distribuida la asignatura de aprendizaje complejo estoy muy orgulloso de cómo está entonces pues te lo comento yo me baso en tres tres conceptos fundamentales tres conceptos que la análisis de conducta trabaja trabaja al 100% uno es la discriminación los alumnos tienen que discriminar unos conceptos de otros ¿verdad? que tienen que discriminar que es un programa de intervalo variable frente a que es un programa de intervalo fijo o que es un tacto frente a un mando o un autocrítico frente a una intraverbal o una economía cerrada frente a una economía abierta tienen que distinguir esos conceptos eso lo doy yo en mis clases de teoría en los seminarios trato de que aprendan en base al segundo concepto que no es discriminación sino que es generalización es decir que aprendan que el reforzador no es solo la bolita de comida o el punto que se le da al niño cuando lo hace bien sino que el reforzador se define funcionalmente y que una sonrisa puede ser un reforzador pasar al siguiente nivel de un videojuego puede ser un reforzador que te publiquen un artículo puede ser un reforzador entonces que lo generalicen y que lo lleven a su día a día a su cotidianidad de ahí que meto el seminario sobre la conducta sexual y hay un tercer punto que es el de la aplicación y yo lo que les pido es que en grupo elijan un tema sobre el que intervenir aplicando los principios de análisis de conducta mayoritariamente porque estamos en aprendizaje complejo y creo que el condicionamiento operante es donde tiene ahí bueno en el aprendizaje estándar también pero en el aprendizaje complejo ya se expande completamente hablo de aprendizaje complejo aprendizaje verbal consciente conceptual etcétera etcétera que traten de hacer una intervención sobre la base de los principios del condicionamiento operante y ahí me sorprende claro porque se presentan trabajos que cubren pues todo el espectro desde la conducta humana me atrevería a decir desde conducta de precisión en el deporte para que un tenista ponga la pelota exactamente donde quiere mi madre no separa en recipientes de reciclado las diferentes basuras voy a hacer un programa de intervención para eso mi primo está teniendo problemas para aprender los verbos irregulares en inglés etcétera 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 entonces claro el condicionamiento operante el resto de las herramientas también pero el condicionamiento operante es la herramienta básica de aprendizaje de nuestras conductas variadas así que allí donde haya un individuo comportándose pues puede haber un procedimiento de condicionamiento operante que se ponga en marcha y esa es la idea general si pensamos en cualquier tipo de intervención vamos a tener elementos de condicionamiento operante claro lo que pasa es que tú tienes que saber la letra pequeña tienes que saber yo voy a utilizar reforzamiento positivo y extinción cuidado que si haces eso puede generar un cerro de respuesta porque entra en juego el reforzamiento intermitente ah no pues yo lo que voy a hacer es que voy a hacer siempre reforzamiento continuo cuidado porque la privación baja y al cabo de pocos ensayos ya no vas a poder trabajar entonces tenemos que saber el funcionamiento del condicionamiento operante pero hasta su más mínimo detalle cuanto más sepamos más vamos a poder hacer una intervención rigurosa y fina excelente fíjense que en una ocasión me preguntaron algo que me gustaría aprovechar ahorita que estábamos comentando acerca de que nos está explicando todo lo del condicionamiento operante me decían cuál es la diferencia entre el condicionamiento instrumental de Thorndike con la caja problema del gato y las aportaciones de Skinner si mira pues es una diferencia parecida a la diferencia entre la Mark y Darwin la posición del condicionamiento instrumental claro estaba todavía impregnada por el análisis de la época que lo que hizo Skinner fue un cambio cambio muy grande un cambio muy revolucionario de dejar de utilizar una supuesta explicación teleológica para dar una explicación histórica la posición de Sordain a nivel de matices él hacía todavía una explicación estímulo respuesta y la consecuencia lo que hacía era fortalecer la asociación de estímulo respuesta esa era la manera de trabajar de Sordain mientras que Skinner indicaba que lo que principalmente se tenía que tener en cuenta era la relación entre la respuesta y el reforzador y que lo que hacía el discriminativo era contextualizar dónde se iban a dar esas relaciones eso digamos a nivel técnico pero concretamente en lo que tú me preguntas la palabra instrumental tiene esa explicación cognitiva teleológica de que es el propósito lo que todavía no ha existido lo que explica el sujeto utiliza su conducta como un instrumento para conseguir tal cosa las gafas se estiran se estiran se estiran se estiran uy que estirada están porque quieren conseguir tal cosa y ahora yo eso lo paso a la progenie esa visión lamarqueana la posición darwinista esquineriana sería operamos sobre el medio dando variantes diferentes sujetos con sus mutaciones y tal diferentes conductas que realiza el sujeto muchas de esas conductas desaparecen se extinguen muchos de esos sujetos desaparecen se extinguen y sólo aquellos que sobreviven sólo aquellos que llevan a la consecución del reforzador son los que se mantienen entonces instrumental tiene una visión teleológica de yo utilizo mi conducta para conseguir algo que está allí en el futuro una entelequia que científicamente no tiene ningún agarre o yo utilizo mi conducta y opero sobre el ambiente y las consecuencias que tengan esas operaciones harán que ciertas variantes de esa conducta se fortalezcan y que otras desaparezcan entonces esa es la distinción yo creo que ningún analista de conducta que tenga una cierta formación hoy día hasta donde yo llego utiliza el término condicionamiento instrumental el término condicionamiento instrumental yo me lo encuentro de vez en cuando y me choca pues cuando veo a psicólogos asociacionistas que están todavía tratando de ver la representación mental de NI y cosas por el estilo o que tratan de explicar el condicionamiento operante fracasando por supuesto desde la lógica del condicionamiento clásico y digo fracasando por supuesto porque en el momento en el que la llegada del reforzador o el EI como ellos tratan de analizarlo depende de la conducta del sujeto ya la principal contingencia es conducta consecuencia y no es estímulo condicionado estímulo incondicionado o tratan de utilizar algún procedimiento de condicionamiento operante y ellos por inercia histórica le llaman condicionamiento instrumental volviendo con esto que te comentaba Hugo de mi pesadez en la precisión terminológica creo que es fundamental que utilicemos el término condicionamiento operante claro que sí y bueno en ese sentido eso es lo que a usted le ha caracterizado que nos ha este nos ha pavimentado un camino para que nosotros también podamos ir aprendiendo ir mejorando y perfeccionando nuestro quehacer profesional en ese sentido pasamos a la siguiente pregunta ¿cómo podemos evocar la modificación del comportamiento? claro esa pregunta es una pregunta clave fundamental si estamos diciendo tenemos herramientas tal pero ¿cómo lo hacemos? ahí entra en juego otro de los conceptos fundamentales es el análisis funcional nosotros no podemos llevarnos por una descripción anecdótica de la conducta sino que en la medida de lo posible y esto es difícil y forma parte de la dificultad del trabajo terapéutico educativo de recursos sociales de investigación que nadie se crea que la investigación tampoco es tan fácil sino que hay que cuadrar las cosas y tenemos que hacer una recopilación de datos que nos indique ¿vale? qué conducta es sobre la que queremos saber lo que te decía antes en el ejemplo este niño pega ah bueno este niño pega ¿vale? ¿en qué situaciones pega? vamos a hacer un registro vamos a hacer unas entrevistas vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible ¿eh? registro autorregistro entrevistas a padres a profesores y vamos a ver qué patrones hay este tipo de conducta es ante una agresión es en una determinada situación que el niño aprendió en otro sitio y que ahora está trasladando aquí oye yo es que en mi barrio si no pegaba era tonto entonces aquí hay que tenemos que hacer un análisis funcional que nos indique qué variables son las que están incidiendo sobre ese comportamiento habrá otras que se nos escapen las variables pero hacer un análisis funcional lo más exhaustivo posible y de esas variables habrá algunas sobre las que no podamos actuar porque una cosa es que nosotros seamos capaces de predecir qué es lo que va a dar qué es lo que se va a dar y otra cosa que podamos intervenir hay ciencias que se dedican solo a la predicción por ejemplo la astronomía oye va a haber un eclipse Júpiter va a estar aquí oye tú no podrías mover un poquito Júpiter no 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 puedo eso no puedo hacerlo nosotros hay muchas cosas que no podemos hacer pero es cierto que podemos seleccionar ciertas variables que sí son manipulables y que a su vez vayan a afectar a la conducta si por mí fuera el estudiante de psicología o de análisis de conducta o de máster o lo que nosotros quisiéramos llamar tendría que empezar el primer día haciendo análisis funcional de conducta relativamente simple y acabar 12 años después haciendo análisis funcional de conducta lo más compleja posible claro llevando a profesionales especializados especializados fíjate pues cuando trabajamos con autismo es muy importante que tengas en cuenta la rotación de reforzadores fíjate cuando trabajamos con problemas de ansiedad hay que tener en cuenta que no haya conductas de escape cuidado no castigues una conducta de escape porque puede darse una conducta de círculo vicioso que lo que fuera el análisis funcional nos va a indicar esta conducta en gran medida nuestra nuestro pronóstico es que se da por esto por esto y por esto cuidado si tú tienes una formación fuerte en manejar los principios de aprendizaje las leyes de conducta dice bueno pues yo aquí tengo que desvanecer este discriminativo o tengo que reforzar una conducta incompatible o cuidado si está llevando a cabo esta conducta se le está castigando pero la sigue llevando es porque consigue un potente reforzador hagamos que ese reforzador lo pueda conseguir con otras conductas etcétera 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 entonces Hugo respuesta corta análisis funcional pero análisis funcional hay que formarse muy bien para hacerlo y hay que especializarse muy bien para hacerlo de una manera profesional yo he tenido la suerte de asistir a seminarios de compañeros recuerdo a Emilio Square que ha trabajado en Tarragona como psicólogo clínico y él ha sido experto trabajando con terapias de pareja y cuando explicaba los análisis que hacía las pautas que daban las respuestas que en los registros aparecían que no eran conciertos me dejaba maravillado porque era un experto trabajando seriamente en su campo de especialización En ese sentido doctor fíjese que a mí me parece muy interesante y desde que yo vi sus primeros videos desde que observé también las aportaciones que tienen diferentes artículos me impresionó bastante la forma tan detallada tan precisa acerca de todos los procedimientos psicológicos cómo los cómo los lleva cómo los explica cómo los enseña también fíjese que una de las de las cosas que también he aprendido mucho acerca de sus aportaciones es que necesitamos observar el comportamiento para recabar la mayor cantidad de información y poder hacer el análisis funcional y este quería aprovechar para hacerle la la pregunta porque en la la conducta como usted nos ha narrado también nos ha dicho es un continuo es un constante y de alguna manera cuando se realiza la análisis funcional se toma como una como una secuencia conductual para poder ser analizada a lo mejor de una conducta problema pero hay algunos algunos asuntos por ejemplo por citar algo como este un adolescente que delinque que empieza a tener también problemas con la familia y al mismo tiempo este se autolesiona y al mismo tiempo también este o sea ha perdido la sensibilidad para con sus padres todo eso ahí como que están implícitos todo lo que nos acaba de narrar hace un momento ¿no? y a la hora de hacerle la análisis funcional es como un poco muy complejo pues la verdad y me gustaría que nos comentara algunas recomendaciones para poder hacer un buen análisis funcional y este cómo lo podemos organizar de una mejor manera sin duda lo que dice tienes toda la razón te hago un par de comentarios mira se me ha olvidado antes comentarte que cuando yo en la asignatura de aprendizaje complejo le pido que como punto último de intervención de aplicación pongan en marcha los principios de conducta sea siempre con la metodología de n igual a 1 es decir lo que nos interesa es la conducta de cada individuo puede haber réplicas tú puedes trabajar con 2 con 3 con 4 con 10 pero nunca vamos a hacer ah pues en la media de nuestro procedimiento el 80% han aprendido a atarse los cordones uy que bien el 80% bueno pero si mis hijos son los 2 que no han aprendido a atarse los cordones eso no me interesa demasiado ¿no? entonces apartarnos lo menos posible de nuestra variable dependiente ni apartarnos grupalmente porque entonces estamos haciendo estudios sociológicos ni apartarnos incluso matemáticamente porque entonces directamente lo que estamos haciendo es perder la sensibilidad entre nuestra intervención y la modificación de la variable dependiente es decir que trabajamos con la conducta de cada organismo ¿por qué esos 2 niños no han aprendido atarse los cordones? bueno pues veámoslo y veamos que si han hecho esto que estos no han hecho ¿no? y después claro lo que tú cuentas son los niveles de dificultad pero niveles de dificultad vamos a tener en cualquier disciplina ¿ha sido fácil enviar una nave a Marte? me imagino que no ¿ha sido fácil generar una vacuna para cualquiera de estas enfermedades? me imagino que no ¿ha sido fácil construir un rascacielos me pierdo ya de 800 metros en Abu Dhabi? me imagino que no habrá hecho falta mucho conocimiento habrá hecho falta mucha recogida de datos habrá hecho falta mucho mucho de todo claro hay niveles y niveles cuando analizamos la película la naranja mecánica decimos bueno pues estamos hablando de un caso en el que modificar la conducta de este sujeto es muy complicado en cambio si a mí me viene alguien que tiene fobia a las cucarachas pues es un caso muy sencillo claro eso es un continuo ¿qué es lo que hay que hacer? pues trabajar bien trabajar bien documentarse leer no hemos sido nunca nosotros los primeros que hagamos casi nada cuando vamos a ver un chico que tiene un problema un tal un cual un no sé qué seguramente haya cientos o miles de personas que previamente lo hayan intentado no queramos de nuevo descubrir la rueda descubrir internet descubrir el fuego aprendamos de lo que yo que ya hay yo si estuvo 1913 pues ya tenemos más de un siglo de trabajo serio riguroso pertinente lo que hay que hacer es estudiar mucho las cosas no se te van a ocurrir de repente ah pues yo me pongo a pensar mucho 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 y a ver si si por mucho que yo me ponga a pensar yo no sé hacer un puente no sé no fíéis de mí si hago un puente sin embargo si yo quisiera hacer un puente me documentaría estudiaría una carrera probablemente preguntaría experto primero haría un puentecito muy chiquitito y después claro los niveles de complejidad existen están pero afortunadamente sabemos mucho y afortunadamente hay gente que sabe mucho contactemos con esa gente yo siempre te tengo que decir Hugo que yo he tenido experiencias muy positivas cuando yo he abordado a alguien y le he preguntado por ejemplo Grial lo conocí en un congreso en Londres en el año del Catapum y eran nuestros primeros acercamientos con el tema que yo creo que fue pionero y es de una cosa que yo me siento bastante orgulloso de aplicación de las clases de equivalencia para la aceleración del aprendizaje de ciertos repertorios conductuales en niños con autismo y este hombre estaba allí en Londres asistió a ese congreso nos acercamos Maite Jesús y yo estuvimos hablando con él y el hombre nos dijo ¿cuándo volvéis a España? ¿tal día? bueno pues el día antes se lo reservó y nos enseñó con todo lujo de detalle de tenimiento el centro cabas que tenía y aprendimos muchísimo porque ese hombre ese hombre sí es una eminencia y hay que ponerle esa palabra por delante pero sobre todo una persona que estaba encantada de contarle a otros cómo funcionaba lo que estaba haciendo eran cosas muy complejas de un registro muy minucioso una decisión de repertorio muy precisa unas reuniones de los educadores con los supervisores claro si yo lo que tengo que conseguir es un programa de razón fija 5 pues en 5 minutitos lo tenemos resuelto ¿verdad Hugo? y si es algo más complejo pues hay que poner en marcha muchas más herramientas pero sí te tengo que decir que sabemos como comunidad me refiero como comunidad mucho mucho y lo que hay que hacer es ponerlo en marcha por ejemplo a nivel educativo sabemos muchísimo de cómo se podrían mejorar las cosas lo que pasa es que ya hay inercia intereses políticas y demás en los ámbitos en los que podamos hacer un uso extenso de lo que sabemos hagámoslo muchas gracias doctor bueno aquí entonces no sé si nos quiero aprovechar ahí para hacer una pregunta no sé sale del guión que está este organizado pero me gustaría aprovechar para que nos comentara un poco acerca del aprendizaje complejo pues encantado encantado de comentarte fíjate que hace ya diez años aproximadamente en la universidad de sevilla Santiago Benjumea fue su principal impulsor yo estuve ahí digamos que ahora ya él se ha jubilado y soy yo el que va a llevar más de la mitad de los grupos de esta asignatura de aprendizaje complejo veíamos que lo que se daba en la asignatura vamos a llamarla principios de aprendizaje o fundamentos de aprendizaje se quedaba muy corto con respecto a todo lo que había avanzado el análisis de conducta y las leyes de aprendizaje en general se daba un poquito de aprendizaje un estimular dependiendo del profesor más o menos carga de condicionamiento clásico y de condicionamiento operante el cuadro de reforzamiento castigo extinción y un poquito de programas de reforzamiento y ya se sabía muchísimo más muchísimo muchísimo más vimos que era necesario plantear esa asignatura hemos planteado esa asignatura y ahí hay ciertos contenidos hablamos de categorización hablamos de conciencia hablamos de conducta de elección hablamos de síntesis de conductas complejas contenidos que después también han entrado en el máster y afortunadamente tengo que decir que en el mundo entero hasta donde vemos cada vez hay más interés por estos fenómenos ¿no? yo lo que he hecho en los últimos meses es darle un poco una organización clasificatoria ¿no? en el punto en el que estamos ¿qué diferenciaría lo que consideramos actualmente aprendizaje complejo de lo que consideramos fundamentos de aprendizaje? insisto en que es un elemento procesual temporal y que como seguimos avanzando dentro de unos años a lo que llamamos aprendizaje complejo habrá que dejar de llamarlo así ¿verdad? hay varios elementos que marcan la diferencia hay un punto importante que creo que te lo he comentado antes se les enseña a los alumnos en los fundamentos de aprendizaje situaciones en las que solo hay una contingencia en juego por ejemplo condicionamiento clásico o por ejemplo reforzamiento positivo sin embargo ya sabemos mucho de situaciones en las que interacciona el condicionamiento clásico con el operante o qué pasa cuando una conducta que está siendo castigada positivamente es también reforzada con un potente reforzador o una que está siendo reforzada negativamente empieza a ser castigada es decir situaciones en las que hay más de una contingencia en juego marcarían un paso para ser considerado fenómeno de aprendizaje complejo o conducta compleja otra muy importante es que seguramente si a estudiantes que han cursado algo de análisis de conducta de psicología del aprendizaje yo les pido que me pongan algún ejemplo me lo van a poner casi con total seguridad con estímulos exteroceptivos principalmente visuales y a lo mejor auditivos y sabemos que la estimulación proprioceptiva y la estimulación interoceptiva es muy importante para el desarrollo de ciertos repertorios conductuales y para el trabajo a nivel terapéutico tiene que ver con fenómenos de conciencia tiene que ver con fenómenos de ansiedad etcétera otro punto importante sería el hecho de que no se trabaje solo con estímulos exteroceptivos sino que se amplíe la gama otro punto importante es que ponemos ejemplos en los que un único elemento cumple una determinada función y solo ese elemento cumple esa función pero claro eso nos deja completamente fuera fenómenos del llamado aprendizaje conceptual en el que ya entran en juego la abstracción la formación de conceptos polimórficos las clases de equivalencia que tienen como elemento principal que no hay un único elemento que controla la respuesta sino que hay una gama de elementos que controlan la respuesta y dependiendo del entrenamiento que tú hagas el discriminativo puede ser una dimensión que compartan o un conjunto de dimensiones o puede ser una relación entre elementos entonces básicamente hablaríamos de esa división porque incluye elementos de mayor complejidad que lo que ahora se han visto pero cuidado son elementos perfectamente consolidados tanto a nivel experimental y conceptual como a nivel aplicado entonces lo que es una pena es que esa parte del análisis de conducta de la conducta compleja de la que ya sabemos mucho no esté llegando a una mayor cantidad de analistas del comportamiento que se están formando afortunadamente cada vez son más ámbitos en los que se trabaja el aprendizaje complejo pero es que es fundamental es necesario es como cercenar una parte del conocimiento que tenemos ¿no? es decir ah pues solo llegamos hasta aquí no porque si solo llegamos hasta aquí ¿hasta dónde se llega? hasta la triada operante ¿verdad? discriminativo respuesta reforzador pero hombre es que llevamos ya 40 años trabajando por ejemplo con estímulos condicionales discriminativo respuesta reforzador o estímulo contextual estímulo condicional discriminativo respuesta reforzador entonces todo ese conocimiento tiene que llegar a los analistas de conducta porque si no tanto ellos como desde fuera van a criticar y van a decir hombre es que el análisis de conducta abarca muy poco no no abarca muy poco el análisis de conducta que tú estás aprendiendo el análisis de conducta también abarca todo esto y esperemos que con el tiempo todavía más allá entonces por eso yo insisto mucho en que igual que un analista de conducta tiene que saber análisis de conducta verbal si no hoy día no es un analista de conducta desde mi punto de vista tiene que saber también sobre conducta compleja porque ya es algo que está muy consolidado en nuestra disciplina y hay que prepararse mucho también para poder conocer ya a profundidad porque una cosa es es a lo mejor tener las nociones o tener algún conocimiento vago a ya precisar ¿no? claro en nuestra profesión y nuestra profesión implica que sepamos que seamos expertos no que tengamos una ligera idea que seamos expertos yo puedo tener ligeras ideas de cuestiones de las que soy aficionado pero mi obligación mi ética es que yo tengo que saber en la mayor profundidad profundidad posible sobre mi objeto de estudio claro que eso implica tener muy claro tu objeto de estudio saber qué tipo de cosas no te responden saber dónde tienes que formarte especializarte practicar bueno pues lo que sabemos que es un buen profesional ¿verdad? claro que sí doctor bueno y pasamos también a la otra de las preguntas porque ya nos habló acerca de la respuesta sexual humana un poco ya si quieren ustedes saber un poco más o a profundidad es importante que también por ahí los invito a que se inscriban al curso que tiene el doctor ahí en psicoflix bien pasamos a la siguiente que es sobre las aplicaciones de los principios básicos a la psicoterapia y que me comentara más un poco más acerca de la conducta del terapeuta porque o del psicólogo porque muchas veces cuando nos centramos en esto de la psicoterapia como que nada más nos centramos a veces en el cliente consultante pero también el terapeuta se tiene que hacer su propio análisis funcional ¿no? y también algunos elementos ahí son importantes para poder llevar a cabo los procedimientos como las habilidades clínicas etcétera Hugo yo aquí claro por una parte yo no soy terapeuta no lo he sido nunca siempre he estado vinculado y demás y esa parte pues seguramente seguramente no con total seguridad otras personas que tú entrevistes pueden darte mucha mucha más información yo yo lo que tengo que hacer es ceñirme al guión o ceñirme a la idea general que yo te estoy que te estoy transmitiendo un tocayo mío un gran profesor de la UNED Andrés López de la Llave experto en psicología del deporte pero que también ha trabajado en terapia de pareja también ha trabajado en temas de conducta sexual y demás cuando en algunas charlas le preguntan bueno ¿qué hay que saber para tal tal psicología? lo que hay que saber es psicología tú lo que tienes que saber es cuáles son las leyes que controlan la conducta hasta el más mínimo detalle claro la conducta del terapeuta también es conducta y también es analizable y los que tienen experiencia en esto y trabajan en esto te lo pueden decir a mí me resulta muy llamativo Hugo algunas cosas yo te la digo sinceramente ah bueno vamos a tener en cuenta en terapia las contingencias que se dan entre el terapeuta y el cliente por supuesto pero ¿qué novedad es esa? ¿cómo no las vamos a tener en cuenta? si eso son contingencias que afectan a las conductas que vamos a trabajar en este análisis funcional te digo claro que eso es importante ¿a quién se le ocurre pensar que no es importante que yo a un cliente mío que me cuenta no pues que yo cuando voy a tirar el tiro libre yo cierro un ojo y yo le diga no, no cierres un ojo eso no tiene ningún sentido que yo le castigue esa conducta pues claro que eso influye y que eso hay que analizarlo de hecho fíjate que hasta hace un tiempo se consideraba en ciertos ámbitos que era lo único que había que hacer decirle cosas al cliente para que el cliente cambiara su conducta ya sabemos que es importante los registros intervenir sobre su contexto que la familia cambie ciertas cosas etcétera etcétera entonces yo te insistiría lo que hay que hacer es saber de psicología pero saber a esta triple nivel que yo distingo en muchas ocasiones saber cómo son las leyes de conducta propiamente saber cada concepto esa discriminación saber generalizarnos llevarlos a contextos diferentes y por supuesto llevarlo a una situación de intervención aplicada claro monitorizada tú no te vas a lanzar ahí tiene que ser pues que haya prácticas que haya revisiones incluso cuando tú tengas mucha experiencia insisto recurrir a expertos en el tema que te vayan dando indicaciones eso es lo que eso es lo que lo que habría que hacer y es que no se puede hacer otra cosa yo a mis alumnos les digo que si en algún momento van a llevar algún caso pero cuando yo me refiero a caso no me refiero solo a una psicología clínica una psicoterapia para mí la verdad es que prácticamente no hay línea de división entre una cuestión clínica una cuestión educativa incluso una cuestión social incluso una cuestión de intervención incluso una cuestión de psicología del deporte incluso una cuestión de mejora no, no, no todo es intervenir sobre un sujeto y ciertas conductas y tal les digo siempre vais a hacer modificación de conducta siempre porque no puede haber otra cosa intentamos modificar una conducta manipulando ciertas variables ahora bien lo puedes hacer bien o mal si te has formado si has estudiado conceptual empírica aplicadamente si te has sometido a las contingencias de moldeamiento de tu propia conducta si has aprendido si has aprendido a desdeñar cosas que no son respuestas harás un buen análisis de conducta si no harás un mal análisis de conducta yo eso es lo que te podría responder Hugo seguramente cosas más concretas no soy yo el más indicado yo sé de mis cosas claro y luego bueno también nos impacta mucho su humildad y su precisión ahora sí que usted se ha dedicado mucho a la psicología experimental pero ahora pues nosotros tenemos que escuchar todo esto de la investigación científica porque si no lo escuchamos si no lo atendemos si no aprendemos si no lo corregimos pues vamos a seguir repitiendo los mismos errores de antaño y en ese sentido pues le agradezco mucho este momento y bueno vamos avanzando aquí en cuanto a qué dificultades observa en los psicólogos móviles a la hora de aprender todo esto del conductismo y qué recomendaciones les da a los estudiantes de psicología claro permíteme que refuerce un poco lo que has comentado antes es que claro tenemos que saber los principios de conducta y tenemos que saber los principios de conducta que han sido rigurosamente constatados y generalizados y replicados y que se llevan años y años y años aplicando es que cuando se habla psicología aplicada es que faltaría habría que poner al menos entre paréntesis de las leyes de conducta sistemáticamente recogidas porque claro si no que aplicas lo que a ti te parezca es que por definición la psicología aplicada tiene que ser la aplicación de hallazgos de una psicología básica de una psicología experimentada pero insisto lo mismo que en cualquier relación de ciencia básica y ciencia aplicada nos parecería un disparate no voy a ser mucho más pesado con el ingeniero con el médico etcétera entonces me hablaban de dificultades que se pueden encontrar bueno hay una dificultad básica pero que esta no es psicólogo nobel una dificultad de clase dificultad económica de tener acceso a la formación y después tener acceso a la preparación y a la ubicación de un centro en el que tú puedas ponerte a trabajar hay gente me costa tengo conocidos en diversas partes del mundo que están perfectamente formados y que les cuesta mucho trabajo poder dedicarse a la aplicación aunque serían magníficos psicoterapeutas igual que me ha pasado que he conocido a magníficos psicólogos experimentales y docentes que la universidad se está perdiendo y se ha perdido durante tiempo el que no estén trabajando con ellos ¿no? ¿por qué? pues porque hay dificultades económicas algunos la tienen otros no yo recuerdo fíjate te cuento una anécdota de cuando yo era estudiante había una chica una chica que no me saludaba nunca a lo largo del curso solo me saludaba cuando quedaba una semana para los exámenes hola Andrés ¿qué tal? y cuando ya me había saludado dos o tres días me pedía los apuntes de las asignaturas yo siempre he sido un estudiante responsable serio tal le daba los apuntes y ella sacaba la asignatura y la aprobaba y dejaba de saludarme hasta que el programa de intervalos fijos aparecía otra vez ¿no? claro esta chica sacaba sus asignaturas justito pero bueno le servía pero esta chica su familia es de mucho dinero con lo cual justo cuando acabó la carrera a los dos meses tenía un gabinete psicológico en una de las mejores zonas de Sevilla esta chica seguramente no ha tenido ninguna dificultad por eso son dificultades dificultades de clase más que dificultades de disciplina ¿qué dificultades se puede encontrar el estudiante en su formación? psicología tiene un grandísimo problema y otros muchos problemas que le acompañan pero tiene un grandísimo problema que bajo el término psicología aparecen cosas muy diversas el que sigue manteniéndose en esa amalgama es imposible que progrese porque en una misma frase te va a decir voy a reforzar el inconsciente estimulando la amígdala para el esquema mental que es una frase que carece de ningún sentido pero son frases que aparecen durante la carrera ¿verdad? entonces lo que hay que hacer es ver rápidamente las diferentes vertientes que hay y tú tienes que tomar determinaciones decisiones sabiendo sin tapujos sin problemas que hay unas que son mejores que otras objetivamente unas que son mejores que otras y tú tienes que ver para tu interés para tu pregunta cuál es la que mejor solución te da pero insisto una vez más si tú no tienes una pregunta clara si tú no tienes un objetivo sobre el que te quieres formar nunca sabes si lo que te están formando es adecuado o no tú tienes que saber a qué pregunta le busca respuesta si no no sabes si las respuestas que te llegan son adecuadas o no yo tuve la suerte y trato de inculcarles que por lo menos esa posibilidad esté ahí al estudiantado que mi pregunta ha sido sencilla pero poderosa ¿por qué hacemos lo que hacemos? tratar tratar de describir explicar predecir y controlar el comportamiento de un individuo y tratar ahora sí de buscar quién me ofrece respuestas para eso ¿me lo proporciona un astrónomo mirando las estrellas? no ¿me lo proporciona un biólogo mirando en el microscopio? no ¿me lo proporciona un escritor? no ¿me lo proporciona una ciencia psicológica que hace estudios sistemáticos pertinentes y rigurosos para tratar de llegar a conclusiones sobre el por qué se da esa variable dependiente y en el camino y esto retomamos lo que vimos al principio hay que estar preparados para no dejarse engañar por pseudo-respuestas insisto el reduccionismo es una pseudo-respuesta esto se da porque el hipocampo como psicólogo no tiene ninguna pertinencia o pseudo-explicaciones circulares que desgraciadamente en el mundo de la psicología abundan completamente Pepito hace esto y hace esto y hace esto por tanto vamos a decirle que Pepito tiene la personalidad A bueno pero ahora el problema que es oye ¿por qué Pepito hace esto esto y esto? porque tiene la personalidad A pero ¿qué me estás diciendo? pero ¿qué disparate es ese? cualquiera que lo analice desde fuera ve que no tiene sentido pero cuando ya estás dentro y se te refuerzan ese tipo de pseudo-explicaciones en este mundillo endogámico en el que vale más que dos personas te digan que sí que que tú demuestres que lo que estás haciendo tiene una efectividad pues consigue que la gente se crea que está explicando algo entonces ¿cuál es mi consejo? que trate de tener una pregunta clara que trate de tener claro cómo funcionan las diferentes corrientes que trate de desdeñar lo antes posible pseudo-respuestas que a corto plazo parece que resuelven algo y no resuelven nada y que estudien mucho y que lean ciencia y conducta humana Gracias doctor y bueno también nos gustaría que que diera algunas recomendaciones para profesores de psicología y bueno también algunas algunas este perspectivas para las universidades que enseñan a psicólogos porque ya ve que hay mucha deficiencia usted con todo el equipo también de SABEC este formó un un máster tremendísimo sobre análisis del comportamiento y bueno ya también tiene tiene experiencia en eso entonces algunas recomendaciones para profesores y también para universidades porque las cosas tienen que cambiar también si si lo que sucede Hugo es que con profesores a partir de un cierto momento a partir de un cierto nivel a partir de un cierto tiempo es muy difícil ya trabajar con ellos es muy difícil en mi experiencia están ya muy anquilosados han invertido mucho tiempo para hacer las cosas como las hacen no están acostumbrados a manejar ciertos conceptos como evidencia proceso rigurosidad pertinencia y es complicado a partir de un cierto nivel es complicado siempre se les puede decir que lean que les llegue cierta información yo les diría lean el ciencia de conducta humana incluso ahora te contaré un poco un proyecto que tenemos en marcha que va un poco en esta línea pero a partir de un cierto momento sin considerar que haya un periodo que ya sea estrictamente imposible pero la cantidad de esfuerzo que habría que implementar sería mucho para lo que se puede conseguir para profesores más jóvenes para profesores que estén en formación yo creo que es muy importante hacerles ver que el análisis de conducta es algo que está muy vivo y que tiene muchos logros actualmente es importante hacerles ver la importancia valga la redundancia del análisis conceptual y del análisis experimental es decir definamos bien de qué estamos hablando si no definimos bien de qué estamos hablando y empezamos a hablar de la libertad tú vas a entenderla de una manera yo de otra no vamos a avanzar en absoluto de la conciencia lo mismo del aprendizaje complejo lo mismo entonces hacer un buen análisis conceptual es fundamental después hay que hacerles ver a la gente que no es lo mismo una afirmación en la que yo diga el que dibuja un hombre con un paraguas al revés es porque quiere eso no tiene ninguna validez no tiene ningún criterio no tiene ninguna rigurosidad es muy diferente a el hecho de que yo diga cuando un niño hace una rabieta y lo que la está manteniendo es la atención que se la da si dejamos de darle esa atención vamos a observar que hay un pico y que después va decayendo cuidado no reforcemos el pico porque entonces estamos reforzando diferencialmente una mayoría son cosas son cosas completamente diferentes una cosa es una cuestión demostrada y demostrable y lo otro es una arbitrariedad con la que alguien gana dinero entonces hay que saber distinguir una cosa y otra y después a nivel aplicado cuando nosotros queremos que algo funcione vamos al análisis de conducta yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar ya sabes hace unas décadas había una doble crítica el análisis de conducta es muy peligroso porque puede conseguir muchas cosas pero por otro lado decían el análisis de conducta no vale para nada y esas eran sus grandes críticas todavía hay quien sigue haciéndolas pero poco a poco se ha ido colando una frase muy potente de hombre el análisis de conducta si vale para el autismo pero para otras cosas bueno ya hemos dado un gran paso ¿verdad? ¿qué se decía del autismo hace unas décadas? porque no se podía hacer nada ¿verdad? tal niño pues no es capaz de fijar la mirada no es capaz de responder discriminativamente a expresiones faciales no es capaz de retirarse de una ritualización conductual ¿qué se ha conseguido? todo eso y mucho más entonces pues lo que hay que hacer es mostrarles qué es el análisis de conducta y tratar de que se salgan de la caricatura que le enseñan de qué es el análisis de conducta el análisis de conducta solo estudia conducta simple solo es para ratas y además es muy peligroso bueno si eso es lo que tú has aprendido es normal que no sepas análisis de conducta si conseguimos que aprendan lo que es el análisis de conducta yo creo que hay muchas más posibilidades pues de que lo valoren positivamente es un poco como la canción aquella de conocerlo es amarlo yo estoy firmemente convencido muy bien y bueno aquí también me gustaría que nos nos comentara su opinión doctor ahorita aprovechando ya para ir cerrando porque ya es casi lo de lo último antes de hablar de los proyectos y todo eso que nos comentara cuál es el futuro que usted observa del análisis del comportamiento y el futuro también de la psicología si es que si es que considera que es muy este desarrollo y la incorporación del análisis de conducta en el aprendizaje de los psicólogos es difícil es difícil yo quiero hacer un paralelismo con cómo ha sido el desarrollo de las ciencias y cómo puede ser el desarrollo de la psicología la física la química la biología han tenido en sus orígenes muchos conceptos mágicos míticos pues la piedra cae por simpatía en el universo hay una sustancia que es el éter que es la que controla que las cosas vayan de un sitio para otro pero poco a poco todo eso ha ido despejándose y ha ido quedando una ciencia monista materialista determinista en el sentido en el que nos indica lo que existe es una sustancia natural que está regida por leyes como el ser humano forma parte de ese universo de esa naturaleza al igual que todo lo demás también está regido por leyes entonces la aproximación psicológica que más comparte de esa idea científica general es el análisis de conducta que se mueve en estos presupuestos monistas materialistas legalistas deterministas pero cuesta trabajo ir desligándose de esos conceptos yo creo que poco a poco deben de ir cayendo aproximaciones como la humanista la psicoanalista tienen que ir cayendo otras aproximaciones como la cognitiva que cada vez se están haciendo más conductuales y me hace gracia cuando leo cosas y descubro que los cognitivos han descubierto los programas de reforzamiento o que ven que lo importante es centrarse en la conducta digo muy bien muy bien dentro de unas décadas seréis conductistas y ya estará todo perfectamente logrado entonces creo que con el tiempo Hugo la psicología será conductismo totalmente y será una psicología plenamente científica creo que pasará eso con el tiempo no lo veremos ni tú ni yo pero seguramente pasará me preocupa me preocupa pequeñas cosas que tienen que ver con separaciones innecesarias dentro del análisis de conducta si compartimos el 99% o el 100% pero le llamamos de otra manera o queremos decir que esto eso lo he inventado yo cuando lleva mucho tiempo y tal eso es poner piedras en nuestro propio camino eso es generar divisiones completamente innecesarias los discípulos no tendrán la culpa porque a ellos les habrán dicho que la discriminación condicional la descubrió Hayes pero tienen la culpa los que están enseñándolo de esa manera cuando yo he estudiado historia incluso cuando he leído ciencia ficción que algunas veces te permite vislumbrar según qué cosa estos elementos no son definitivos estos elementos suponen una bifurcación y suponen un retraso de 40 50 años hasta que las contingencias vuelvan a tomar el control de la situación yo soy optimista pero soy optimista a medio plazo a corto plazo pues nos va a tocar seguir sufriendo porque somos una minoría somos contracultural decimos que no hay un alma que no hay una mente que el cerebro la actividad cerebral no explica sino que forma parte de la actividad del individuo y que por tanto es variable dependiente que no existe un libre albedrío que las cosas no son cuestión de voluntad decimos muchas cosas que son contraculturales y son grandes afirmaciones y las grandes afirmaciones requieren grandes demostraciones y ese es el trabajo que tenemos por delante Muy bien doctor y si nos puede compartir algunos proyectos que tenga en puerta algunas acciones que va que tiene proyectadas realizar Pues sí fíjate Hugo que yo a mi seres más cercano a mi mujer Maite Gutiérrez que es psicóloga también le voy diciendo Maite pues yo ya quiero ir cerrando capítulos porque yo creo que ya de aquí ya he hecho esto como que yo quiero ir teniendo cada vez menos cosas y tal pero voy mirando voy apuntando en mi agenda y eso no pasa sigo teniendo muchas cosas pues porque aparece el personaje ahora tengo un estudiante que acabó hace unos años que es brillantísimo entonces me encanta trabajar con él que es José Luis aparece algún tema que toma mi interés entonces si te parece te voy a contar yo creo las tres cosas que tengo ahora en marcha principalmente mira una tiene que ver con lo que hemos comentado antes de qué hacer con profesores y con otros profesionales leyendo algunas cosas escuchando algunos programas de radio y de televisión me llama la atención el grandísimo desconocimiento que hay sobre el análisis de conducta en otras disciplinas los periodistas los médicos los físicos cuando hacen alguna mención a la psicología si no es el psicoanálisis es parecido entonces he empezado este año un trabajo que me puede llevar unos años me meto en en estas historias de trabajos a muy largo plazo pero bueno tienen su interés en el que estamos tratando de indagar qué saben de la psicología en general y sobre todo qué saben y no saben del análisis de conducta profesionales de diferentes disciplinas ya te digo por ejemplo periodistas físicos maestros biólogos te encuentras que saben muy poco por ahora hemos hecho de tres de tres disciplinas bueno pues entonces está como proyecto es decir vale vamos a intentar generar formación específica a lo mejor no para todo el gremio pero sí para los profesores que forman a ese gremio de manera que cuando alguna vez tengan que referenciar psicología tengan presente lo que saben del análisis de conducta eso es un trabajo que tenemos en marcha queremos publicar con RAI algunas cositas también intentar preguntarlo también en México para ver si la situación es parecida aquí en España entonces por ahí tenemos un trabajo hay otro trabajo que también me hace mucha ilusión que llevo llevo haciéndolo llevamos haciéndolo unos años y todavía tenemos más población para hacerlo que es tratar de depurar el procedimiento de formación de clases de equivalencia que como ya he comentado aquí una de las cosas que tiene es que acelera el aprendizaje para acelerarlo un poquito más todavía fíjate que este granito de arena de si en el entrenamiento se requieren 100 ensayos con este procedimiento podemos conseguir a lo mejor que se requieran 40 ensayos pero bueno si eso lo ponemos con un niño autista que está trabajando 8 horas al día con un procedimiento ABA etcétera etcétera si en cada repertorio le reducimos esos ensayos pues es importante ¿no? lo hemos trabajado ya con adultos con muy buenos resultados con niños con muy buenos resultados y estamos ahora a la espera de dar el salto con población con necesidades educativas especiales eso es una línea de trabajo empírica ¿no? y lo último el último tema en el que me he metido fruto de que en el año 2017 en el congreso SINCA pues tuvieron en fin la el detalle para mí fue muy importante de invitarme a dar la conferencia de clausura del congreso de SINCA en Tlaxcala y el tema que me propusieron era pues ese hablar de nuestra línea de investigación de clases de equivalencia cuando yo eché la vista atrás pues eso 30 años prácticamente trabajando sobre el tema desde muy diversos aspectos ¿no? y ya tengo mucho material recopilado y estoy escribiendo un libro que espero que se publique en otoño en la editorial de Miguel Valenzuela de Ítaca aquí en Córdoba en España y la idea general es explicar todos esos 30 años de investigación sobre clases de equivalencia pero como nuestros diferentes experiencias vivenciales han ido influyendo ¿no? pues por ejemplo cuando leímos el libro de SINMAN y nos pareció una maravilla y bueno hay que trabajar sobre esto cuando empezamos a trabajar en tratamiento conductual del autismo y vimos que ahí había una línea magnífica cuando Grían en Londres nos enseña su centro cuando yo hice una estancia con Smets Boelens y Carpentier y me hablan del tema de equivalencia equivalencia etcétera etcétera ¿no? entonces digamos sería una historia de nuestra línea de investigación pero muy contextualizada en las experiencias vitales que fuimos teniendo y básicamente eso junto con las clases de aprendizaje complejo y otras pequeñas cosas que me vayan surgiendo bueno y darle las gracias por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que nos sigue enseñando tanto en los cursos en las grabaciones en los libros en los artículos etcétera antes de pasar a los agradecimientos me gustaría que nos compartiera un poco de esa experiencia que ha llevado a cabo y que ayudó a consolidar SABEC una década de mucho trabajo congresos y que bueno se fueron este llevando a cabo siempre de más de menor a mayor ¿no? una magnitud ahora ya este pues a nivel internacional pues Hugo yo te diría y además lo comento siempre yo no habría hecho ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que he hecho si no hubiera sido porque lo he hecho en grupo yo tuve en su momento primero la inmensa suerte de ponerme a trabajar con Santiago Benjumea del que he aprendido muchísimo después tuve la inmensa suerte de que tuve compañeros de carrera que me motivaron mucho a aprender a discutir a comentar y después ya una suerte tremendísima de que gente un poco más joven que yo empezó a trabajar conmigo yo trabajé con ellos formar un grupo Maite Jesús Vicente son los principales si tuviera que enumerar habría muchos en el libro este aparecen aparecen algunos pero es clave es clave trabajar en grupo lógicamente con gente que aporte pero yo es que estoy hablándote de personas brillantes de personas que todas han hecho trabajo fantástico y que en algunos campos temas que tocaban temas que temas que mejoraban lógicamente hay que tener ciertos puntos en común de acuerdo para a partir de ahí ir creciendo te voy a insistir otra vez nuestra pregunta era la misma la de todos porque hacemos lo que hacemos nuestro precepto fundamental hagamos lo que hagamos tiene que ser riguroso y tiene que ser pertinente nosotros hacemos análisis de conducta hagámoslo rigurosamente y sin miedo sin miedo nunca hemos tenido ni una especial reverencia por nadie ni una especial inquietud sobre lo que alguien pudiera pensar sobre lo que hacíamos sino que nos apoyábamos entre nosotros sabíamos que honradamente y humildemente estábamos trabajando lo mejor que podíamos hacerlo y ya está mi consejo es tiene el grupo fundamental el grupo fundamental igual que te he dicho antes que las conductas complejas o son sociales o no se dan mucho trabajo también hay que hacer trabajo individual pero si no hay un trabajo de grupo de apoyo se llega mucho menos de lo que se puede llegar formando un grupo entonces mi consejo es que eso es muy 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 importante muy importante muchas gracias doctor Andrés García y bueno yo creo que no hay palabras que alcancen para poder expresarle la gratitud de diferentes profesionistas en psicología aquí mexicanos que lo apreciamos y valoramos su trabajo esperamos que muchos años más nos siga aportando a través de artículos a través de libros aunque tal vez ya este ya también quiere sus descansos pero que lo siga haciendo porque es muy necesario para poder seguir aprendiendo y perfeccionando y afinando nuestra práctica profesional y como usted lo dice cuestionarnos preguntarnos indagar estudiar leer repasar o sea estar constantemente aprendiendo y y darle las gracias por todos estos años de su gran trayectoria profesional las aportaciones que ha hecho tanto en material de video tanto en material también impreso y ahora en digital entonces este darle las gracias por también por este espacio por este tiempo y como dije el canal se ha vestido de gala con su presencia estamos muy agradecidos que nos haya concedido el honor de esta entrevista y este tiempo que ya se nos fueron creo que dos horas ya entonces agradecerle por su tiempo y también por su paciencia para poder apoyarnos en esto y pues y bueno esperemos que sean muchos años más de aportaciones doctor pues Hugo muchísimas gracias a ti por por haber tenido la idea de considerar que hablando conmigo se podían sacar cosas interesantes me consta que en México y en Latinoamérica bueno pues nuestras cosas llegan y me llama la atención porque fíjate conectando muy brevemente con lo que te decía antes cuando nosotros escribimos el libro de procesos psicológicos básicos bueno era para una asignatura de la UNED lo hicimos con mucho cariño porque empezamos desde cero y dijimos bueno que sea un libro pero un libro diferente un libro en el que tengamos en cuenta lo que el alumno ya sepa en el que paremos para que vaya aprendiendo los conceptos fundamentales pero era una cosa que no podíamos esperar que tuviera el alcance que después ha tenido y es muy reforzante muy reforzante cuando nos juntamos los autores lo comentamos y decimos fíjate el recorrido que se tiene entonces bueno pues lo que tú has dicho son palabras que a mí me encanta oírlas y en la medida en la que podamos seguir siendo de utilidad para los analistas de conducta pues yo aquí estoy y mis compañeros a los que he ido citando pues me consta que también con lo cual nada Hugo muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la grabación y un fuerte abrazo